Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Soy Miriam. Bueno, Miriam, bienvenida a IceJump. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a lanzarnos en paracaídas. Así, tal cual. Tal cual. Vamos a saltar de un avión. ¿A qué altura vamos? ¿Lo sabes? Ay, no, no lo recuerdo. 3.000 metros. 3.000 metros. Vamos a caer 200 kilómetros por hora. ¡Guau! ¿Por qué haces esto? El último año ha sido de mucho aprendizaje y voy a cerrar este año, que mañana cumplo un nuevo año, con esta experiencia. Una ilusión de siempre. Muy bien, enhorabuena. Feliz cumpleaños para mañana. Nada, aquí tenemos un mensaje para la familia, los amigos, viendo el video en casa. Sí, les quiero mucho. Esto es una experiencia que me la debo. Y ya les contaré luego. Perfecto. Vamos a buscar el avión y a saltar de él. Allá vamos. 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 Muy bien. ¡Gracias! 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 libre y luego cuando ya se abre el paracaídas y se estabiliza y va bajando, es majestuoso. Una pasada. Bueno Miriam, felicidades para mañana, feliz cumpleaños y hasta la próxima.